Así es, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Tamara Kinderman, doctora. Buenas tardes, doctor Romero Pitinato. Para mí tenemos todos derechos a llamarnos doctor y doctora en esta sociedad. Y ya si los abogados se hacen llamar doctor sin ser doctores... Uy, cómo vino con la bajada de Liria el Polito Grigorien. Con el diario La Nación bajo el brazo, broma. Con el diario a la izquierda bajo el brazo. ¡Raca, ca, 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 ca! Vamos, humanitos, dice Puchy Day en el chat de Twitch. Hoy poquito también, dice Loco Lope. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Hoy también poquito porque es martes, es un lunes dos, es un lunes bis. Buenas tardes, doctores del chat, Iván Sanmar. Ahora sí, hijo del diablo 666. Hola, hijo del diablo 666. Ah, es miércoles. Tengo todo listo, ¿eh? Está buenísimo tener el chat porque ya una, Pau Juanita, dice es miércoles hoy, no es martes. Uy, pero vos lo tenés justo de frente, entonces te vas a distraer muchísimo todo el programa. Voy a estar todo el programa distraído. Claro, todo el programa distraído. O sea, es como lindo e innovador, todavía no sabemos si es bueno. No, no sabemos si es bueno. Lo vamos a ir evaluando. Ya, a mí por lo menos me distrae. Ay, no me lo apague. Ay, sí, apágáselo, sí, apágáselo, basta, boludo, si no no va a laburar. Si ya no labura cuando, o sea, sin el chat enfrente, imaginate. No estás listo, Lu, no estás listo. Pero por ahí está bien. ¿Vos sabías que, sabés que estaba pensando, vos viste, conoces la historia esa medio diabólica de la chica que terminó en los tanques de agua ahogada del hotel ese que es diabólico? No. ¿Dónde? ¿Wisconsin? Fue hace bastante. Se llama, es la zona más jodida de Hollywood, de la zona de Hollywood, la zona más peligrosa. Sí. ¿Qué fue en un hotel? De Los Ángeles, en un hotel, un hotel muy conocido que es como diabólico. Me sale el Celina, es un hotel de acá, nada que ver, pero es muy parecido el nombre. Allá me va a salir, perdón, perdón, ¿eh? Hay una serie sobre eso. Hay una serie sobre eso. La chica parece tener una especie de brote, Cecil, perdón, Cecil, perdón a la gente del Celina que es un lindo hotel. Que no está embrujado. Que no está embrujado y al que voy a ir pronto. ¿Para qué? Es el que me alojó acá cuando tres meses, cuando tuve tres meses en el hotel, cuando no tenías casa. Oh, Homero, qué lindo. Cuando ella me vio que me vaya de casa, ¿te acordás? Lo recordá. Cuando ella tomó la decisión que ahora la transformó en la persona más feliz del mundo. ¿Vos sabés lo feliz que está ella? No, no es feliz. Sí, sí, ella debe estar feliz. No, no se la ve feliz en las fotos de Facebook. Homero, ¿no sabés lo feliz? No es feliz. No podés seguir mirando las fotos de tu casa. No, me crucé con amigas de ella en San Marcos, no, no está feliz. Ah, bueno. ¿Ellas te dijeron que ella no está feliz? Lo dieron a entender. No, ¿qué te dijeron? A ver, ¿cuál fue la frase que te dijeron? Tipo, no sabés lo bien que está ella, pero viste cuando ves como con otro tono que decís no, no, me estás mintiendo. Claro, yo no voy a caer en esta pelotudez. Yo creo que cualquier persona que se haya desprendido de vos debe estar muy bien y muy feliz. ¿Nos permitimos dudar? Ay, gracias. No, porque no es duda, no es dudable. No es algo dudable. El Cecil. Sí. La chica parece tener como un, primero algo paranormal, porque parece hablar con alguien, entonces había como una historia de fantasmas que corría, que si ves el documental te cagas en las patas, porque ella habla con gente, lo que pasa es que ella tiene, ves, está hablando con gente y hace unos movimientos muy el exorcista, con las manos, con la cabeza también, viste, muy... ¿Alguien más lo ve? ¿Ella cree que está ahí o le dicen, tiché, estuviste hablando sola? No, 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 ella muere esa misma noche y en los videos que la muestran cómo recorrió todo el hotel, lo recorrió medio zombie, hablando con alguien que no está, que no aparece en las cámaras, entonces se hablaba de un asesino que conocía todas las cámaras del lugar, entonces le hablaba desde atrás de las cámaras, porque ella, por ejemplo, en el ascensor aparece ella hablando con alguien, pero la cámara no le da al lugar donde ella está hablando, ¿entendés? O sea que posiblemente había alguien escondido que no tomaba la cámara. Al final la culpa de todo era del psiquiatra, como en general sucede con estas cosas, que es tipo, hoy, perdón, me pasé con la dosis. No, la chica tenía problemas psiquiátricos, estaba medicada, mal medicada, tuvo un brote psicótico y terminó abogada en el tanque. ¿Vos acabás de espobiliar una serie así como así? Sí, sí, porque ya está, la historia de Cecil ya está. Está bien. Pero todas las historias están para eso. Y bueno, pero ahora ya no hay que verla, ya está. Bueno, ya está. Igual ya no la veas. No era tan bueno. Pero en un momento hay un gran culpable al cual la policía le arruina la carrera artística porque él era artista, artista de heavy metal y mexicano, o sea, dos prejuicios en uno, tenía en contra. ¿Por qué? Con el chavo metalero. Y él, porque, ¿con qué voy a todo esto? Con que recién en el chat había un hijo del diablo 666. ¡Ah! Y capaz sos recopado o recopada y te pones hija del diablo 666 porque te gusta... No me mires. ...la estética diabólica o ese tipo de cosas. Pero después muere alguien realmente. ¿Y a quién va la poli? Ah, hijo del diablo 666. No va Juanelo con el alien fumando porro, ¿entendés? No va a Brandy y su foto de música electrónica. Y batidos proteicos. Y grupo de amigos arriba de un jeep robado, obvio. En el tigre, arriba de un bote, arriba de un jeep. ¿Entendés? Sí, sí. No va nada de nosotros. Va directo. Vendo Pokémones, ven la comparación Pokémones con perfume, dicen, no fue. ¿Ves? ¿Ves? Vos no te hagas el pillo, ¿viste? El chabón está hasta preso, ¿entendés? O sea, lo llegan hasta, digo, prisión preventiva porque él subía videos como diciendo, Satán me ha iluminado otra vez, he hecho otra canción. Y vos decís, y después habla él y te juro que es un pan de Dios. Y dice, hola, güey, yo solo, yo solo soy un personaje, güey. Los metaleros son un pan de Dios en general. ¿En general? ¿Le gustan los gatitos y los perritos? ¿Ayudan a los viejos? ¡Uy, estudio sociológico! ¿Estudio sociológico? ¿Qué? ¿Estudio sociológico? Quiero hablar con metaleros. O con gente que tenga amigos metaleros. O con gente que conozca metaleros. O con gente que a mi hijo metalero, mi hermano. Pero en esta no hay lado B. ¿Cómo? No, porque por ahí sí. No hay side quest. Sí, pero les gustan los gatos. Vos querés hacer un estereotipo. Sí. Ah, ok. Les gustan los gatos. Sí. Son buenas personas. Tienen el pelo muy cuidado. Tienen el pelo cuidado. Muy suave. Limpio. Limpio. Son limpios. Porque la contrapartida de esto es que los hippies son malos. Ah. Sería como el... Claro. Ese me gusta mucho más. Eso me gusta mucho más. Los hippies son malos. Yo creo que el hippismo y el egoísmo están ahí como... ¿Por dónde quisiste? Toda la gente que te diga, no, hermano, comí unas almendras hoy. Ya me estás queriendo cagar con algo. Con algo me vas a cagar. ¿Vos me estás queriendo cagar con algo? No me di cuenta con qué todavía, pero con algo me querés cagar. ¿No lanzamos? No tenemos armado de todo el estudio. O sea, no sé si va hacia metaleros, hippies... Armalo, dale. Ahora armalo. No, esperá. Armalo. Vamos a pensar... Si algo de todo esto que dijimos, a ustedes les disparó algo, vayan llamando al 4966-8900. Pero además... A ver, algunos ítems que tengo anotados. ¿Hippie? Sí. Malo. Igual malo. Malo. ¿Metalero? Igual. ¿Metalero? Igual. ¿Gatos? Bueno, gatos. ¿Gatos? Bueno. Pelo. Buen pelo. Hasta ahora tenemos eso. Sí. ¿Pelo? Buen pelo. Pelo, cuidado. Pelo lindo, cuidado, suave. Lindo pelo. ¿Limpio? ¿Limpio el metalero o no? Yo diría que sí. Limpio el metalero. Sí, limpio. Limpio, limpio. O sea, siempre como olorcito rico en la ropa. Están cuidados. Son gente cuidada. Bueno. ¿Algo de todo esto va a decantar en un estudio social? Ah, ya hay llamados. Ay, pero qué rápido. Ay, qué paja. Pero no tenemos hecho esto todavía. Porque Luqui se tiró un piletazo. Yo ni había terminado de decir lo que iba a decir. Luqui en su dispersión total viene. Y se tira. Y no tenemos el estudio sociológico armado. Se va a armar en el camino. Hacía algo, dale. Pará. Estoy hablando con un oyente. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Jonás. ¿Cómo va, loco? Jonás. Jonás. Qué lindo nombre, Jonás. Es bíblico, ¿sabías? Es uno de los taxistas que lleva a Jesús hasta el Madison Square Garden. Sí. Y adentro de la ballena. Las dos. Ay, chico. Nunca acusé. Ey, ey, ey. No se dispersen. Jonás. Vamos a ver cuánta vez se responde a la risa. Ah, bueno, dale. No, listo, ya está. Ah, bueno. Son tres, son tres. Bien bajado, bien bajado. Tres metiste. ¿Jonás? ¿Cuánto tiempo radial, Jonás? Estás para conducir esto, me parece. Vos más que nosotros. Me encantaría, Homero, me encantaría. ¿Te gustaban los Jonás Brothers? No, no hace falta. Sabés que tuve un momento épico que fui con mi hermana a ver a los Jonás Brothers porque era ya... Uy, Cote, cagué el fil, ¿eh? No, y pará. Y estaban todos gritando, Joná. Y yo me paré a filmarlo y no tenía más batería en el celular. Ah, eso pasa siempre. Es una no anécdota. No odian cuando se quedan sin batería. Sí. El celular no está nunca, nunca presente cuando lo necesitas. ¿Están los Jonás? No, cuando pasa un hombre y tampoco. Tipo, una ventana en la cocina que hace, we, we, we. Si subí un fantasma. Ay, no tengo batería. Claro. Jonás, de todo esto que dijimos. Sí. Digamos, ¿a dónde querías ir vos? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que te llevó a llamar? Yo soy el estereotipo de metalero bueno. Oh, bueno, Jonás. Es raro que el metalero se autodenomine como buena persona. Eso es raro. Mirá. No, no, pará. No dije buena persona. Dije buen. Ah, bueno. Buen tipo. ¿Qué te define, Jonás? ¿Qué te define además de como metalero? Barba, pelo largo, uña pintada de negro, vegetariano, profe de yoga, todas. Un aplauso. Pero pará, ¿y qué escuchás? ¿Ese es Jonás? ¿El de la pantalla? No. Pero más o menos. Jonás, ¿y qué música escuchás? Por ejemplo, pongamos un poco de lo que vos escuchás, tu tema de cabecera. Pongamos un poquito acá para... Playlist de Spotify, lo que tengas ahí. Para entrar en tu corazón. Pondría... Pondría clon de Gojira. Uf. Yo no conozco eso. No sé qué... Gojira es una mezcla de Godzilla y Shakira. Claro. Claro, ese. Gojira. Gojira. Bueno, ahora lo estamos buscando. Clown. Bueno. No, clon, clon, clon. Ah, clon, 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 claro. Un clon. Uy, a ver. A ver si es otro. Esto es Gojira, no es clon, pero... A ver. Uy, enseña yoga, boludo. Aguante el metal, papá. Aguante boca y el metal. Pero pará. Jonás, hay algo que no puedo terminar de entender de todo esto. Esa música contiene cierta violencia. Sí, pero sana. ¿Cuál es la violencia sana? Preguntaría cargamente. Sin pegarle a nadie, ¿viste? Yo agarro el bajo y toco esos temas y dejo toda la bronca ahí. Claro. Y sigo laburando de contador, que también soy contador. Ah, ¿también sos contador? Claro. Uy, ¿cómo necesito a Jonás en mi vida? Yoga y contaduría. ¿Te gustan los gatitos? Tengo un gatito negro hermoso que está durmiendo acá al lado mío. Obvio. ¿Qué hace? Entra, entra. Entra en el estereotipo. Perfecto. Jonás, ¿vos nos podés mandar, por favor, una foto por WhatsApp? Diciendo, hola, ¿nos mandás una foto y así la ponemos al aire? ¡Metal y yoga! ¿Tenés el WhatsApp? Aguante metal y yoga. Sí, ahí te mando por WhatsApp. Es que Tami dijo, gatitos, ayudan a los viejos y dije, tengo que llamar. Perfecto. ¿Sabés qué es también? No sé, Jonás, vos no sos padre o sí. Por suerte no, no. Por suerte no. Pero tengo entendido que son buenos padres también. Los metaleros. Sentarse, sentarse así. Sí, se sientan a hacer la tarea. Mira, juegan, lo van a buscar, lo llevan, lo llevan, pasan tiempo con él, charlan con el niño, se sientan, viste, a charlar con él. Contame, ¿cómo te está yendo? ¿Qué onda, amiguito? Buenas personas. Del estudio sociológico al prejuicio hay como una barrera, hay una cosa muy rara que choca. Enorme. Cagate de risa, pero cuando fui al... Pará, Brachito, la última. Cuando voy al acto de fin de año en mi hermanito, segunda gestión de mi viejo. No te pelees con él, oyente. Y un nene se puso a llorar porque me vio, o sea, estéticamente me vio y se puso a llorar. Claro. ¿Tanto? O sea, tenés la cara, ¿te pintás también la piel y eso así como de blanco la cara o alguna cruz en el ojo o algo así, no? No, tengo muchos tatuajes diabólicos también. Ah, y claro. Esos tatuajes. ¿Qué tenés, Zapato Bullrich? No, no. ¿Qué tenés, Luis Majón? Tengo la cara de los de Slimnot, un disco de corn, de Pantera. Miedad. Claro, esos dan miedito. Miedad, micha. Uy. Conás, sos hermoso. Gracias, gracias por haber llamado. Ahora sí, abracito. Pará. Ustedes son hermosos, loco. Gracias a ustedes. No, vos sos hermoso. No, vos sos hermoso. Pará. Juanelo. Juanelo. Qué ganas de volar a metaleros del aire. Igual yo no sé qué tan bueno es una persona que llama a un programa para decir lo bueno que él es. O sea, dale. Mentira. Esa es rara. Y eso es lo que me pasó a mí. En verdad, él llamó para decir el estereotipo. Sí. Vamos a sumarse. Tenía los gatos, tenía todo. Tenía ayudado a los viejos. Hola. Es muy jodido lo que vos le mostrás a la gente porque del otro lado está la policía. Y es muy jodido. Vos podés, está todo bien hasta que muere un vecino. Y vos, y el que tiene Satán 666 va derechito, va marchando una patada en el culo. Este pibe en el documental, te juro, te parte el alma porque no tocó nunca más. ¿Entendés lo que te digo? Y yo creo que los empezaron a escrachar por redes, hijo de puta, porque él se había firmado un videito diciendo, invocando a Satán en el Cecil. Y el video era tipo del 2014 y la muerte de la piba fue en el 2018, ¿entendés cómo? No importa. Pero le empezaron a dar, a dar, a dar y le levantaron todas las fechas, la discográfica le cortó el contrato. ¡Ay, qué lindo! No es gracioso, es tristísimo. ¿De qué te reís? Y que se joda por Satán, Satán, Satán. No, no, Satán pagó, boludo. Eso habla del prejuicio de la mala policía investigada. ¡Es tan satán que es hoy! Claro, eso de que la policía está enfrente es letal. Inclusive, vos que tenés el carnet, tenés cuidado con la policía. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Juan? ¿Juan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué calma, Juan? ¿Qué calma, no? ¿Qué linda mañana? Sí. Porque soy medio hippie también. ¿Ah? ¿Juan? ¿De dónde sos? Eh, de Solano. ¡Oh, lindo! Como el sol. Y como el ano. Y el ano. Calmado. Eh, ¿Juan? ¿A quién se le ocurre el nombre Solano, en realidad? No sé. No, me llamo Juan y vivo en Solano. Claro, pero digo, Solano es un nombre, por más que sea el nombre de un lugar. Y a alguien se le tiene que haber ocurrido decir Solano. Claro, porque Solana está bien, pero Solano es... No está bien Solana, es un feo nombre. No, es el nombre de tu ex y es horrible ese nombre. No, es divino el nombre Solana. Es el nombre de un diablo que te arruina la vida. Basta, Homero. Eh, es medio picantito, pero está bien poner un poco de picante, ¿no? A los tacos. Eh, Sol... Eh, no, Solano no. Juan. Juan de Solano. Bueno, ¿sos hippie o sos metalero? Y creo que voy más para los hippies. ¿Cómo que? A simple vista, ¿cómo se te ve? Y tengo el pelo medio largo, me gustaría que me crezca más. Sí. Y de ropa común, jean, no muy ajustado. Sí, ajustado es malo. Vas trancu. ¿Chanclas? ¿Tenés unas chanclas? ¿Tenés unas chanclas? ¿Unas abarcas? Tienes chanclas. Uy, qué lindo. Uno... O si no, tengo tipo... No, chanclas, no. Eh, como... O jotas, pero ¿cómo se llaman las que tienen tiras? Eh... Las que tienen... ¿Se llaman abarcas bolivianas? Las que tienen las tiras de goma, así, plan, plan, cruzadas. ¿Como unas sandalias? Sí. Sandalias, sí, sí. Ah, sandalias, decía. No es tan hippie, entonces. ¿Y qué hiciste? ¿Huertita alguna vez? No, no, no. Ah. Pero tengo una huerta. Ah, y bueno, la pregunta es exactamente esa era la pregunta. Si hiciste huertita. Es que lo escuché, por eso dije... Ah. Vos por la duda respondés que no, o no. Que sonó un... Un pitido. Claro. Claro. Claro, sonó el famoso pitido. Juancito, escúchame. No entendemos bien de qué va este estudio sociológico, pero según nuestra teoría, vos deberías ser una mala persona. Sí. Sí, depende de quién lo vea, capaz que son malos para algunos. ¿Alguna vez tuviste ganas de agarrar y revolear a alguien y decir, yo este lo mato, le rompo una lámpara en la cabeza? ¿Sentiste eso? No, 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 nunca, nunca. ¿Alguna vez le robaste a alguien? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ya. ¿Nunca robaste? ¿Nunca robaste, Juancito? Juancito. No mientas. No me llamé con mentir, Juancito, ¿eh? Es mucho la telefonía para él. Se nos fue. Juancito se fue. Se nos fue. Mirá el jardín de Juancito. Ah, no, es el de Brandi. Juancito lentamente se fue en paz. O sea, sabemos que está más del lado hippie. Sí. Pero no sabemos si es malo. No sabemos nada de Juancito. Nada. No sabemos nada de realidad. Es muy tranquilo, que es un ser muy tranquilo. Es muy tranquilo. Le podríamos ser preguntado por los metaleros también. ¿Alguien conoce un metalero malo, chicos? 49668900, ¿no estás? Hola. ¿Hola? No, sí, yo tengo un metalero que es un botón. Sí, ¿quién habla? Hola. 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 Chicos, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Bien, de Bahía Blanca. Bahía Blanca. ¿Metalero? Sí, señor. Vamos, Char. ¿Y cómo se sabe que sos metalero así a simple vista? No, a simple vista no, porque no soy el estereotipo de metalero ya. ¿Ya abandonaste? No, no abandoné. Mi alma no abandonó. Ah. Mi ropa sí. ¿Pero tuviste? Sí, sí. Tuve épocas de pelo largo, camperas de cuero, pantalón negro, borsegos negros, pulseras de cuero con clavos. ¿Qué edad tenés, Charlie? Actualmente tengo 25. Ah, ¿y ya abandonó? O sea, yo pensé que era grande, porque dijo, en mi pasado fui metalero. ¿Y cuándo fue que abandonaste el outfit, la vestimenta? La vestimenta completamente, aproximadamente a los 22. Cuando empecé a entrar a la facultad y digo, che, ya me miraban raro por las rameras, y eso digo, ya no está bueno. La segunda adolescencia a los 22. Sí, es verdad. Cuando empecé a lo largo, un poquito antes, por el tema del... Me daba mucha paja el tema del pelo, porque me lo cuidaba mucho. Me lo lavaba con clara de huevo, tenía que estar una hora desenredándomelo. ¿Cómo es con clara de huevo? Pará que en este dato no lo conozco. Proteína, brillo, claro, exactamente. ¿Qué haces? La clara de huevo te da brillo en el pelo, mirá vos. Sí, señor. ¿Cómo lo haces? ¿La tenés que batir? ¿La batís y metés la cabeza? No, no, yo me llevaba una jarrita al baño con la clara de huevo, entonces le iba el shampoo, luego la clara de huevo y por último la crema de foie. Claro. Ah, es durante la ducha, ¿no? Es que te pones clara de huevo en seco y te lo dejas un rato. No, es una máscara, no, porque si no te quedas congelo. En ese entonces yo vivía con mis padres y mi viejo estaba fuera del baño y yo una hora adentro, viste, me golpeaba la puerta, me puteaba, me decía, dale, ¿cuánto tiempo vas a estar? Quiero me dar. Claro, cuida su cabello. Cuidabas mucho tu cabello. O sea, clara de huevo y te masajeabas. ¿Y qué hacías con la yema? Nada, la dejaba ahí, qué sé yo, mamá, hacerte algo con eso, yo la dejaba clara en la cosa. Mamá, hacerte algo con esto, pago, todos los días una yema, boludo. El padre sin poder entrar al baño, la vieja batiendo huevo, decís, qué cosa, qué yunque. Es como una máscara, chico. Che, y esto era porque había, dejá de preguntarte si había una cultura de cuidado del cabello, como dice Tamara, o sea, ¿había algo ahí cuando tus amigos metaleros todos se cuidaban el pelo de algunas maneras? Eh, no, ¿sabés qué? Muchos amigos metaleros no tenía, me juntaba con el resto de la sociedad, menos con los hippies, que siempre tuve un rechazo. Este, no sé por qué. Ay, bueno. Esta es la nueva pelea en el abasto, ¿eh? Es terrible, no, esta viene hace años. Te digo que es una cosa que, no sé por qué, pero hace poquito tuve una compañera en el laburo, y la mina andaba todo el día, viste así, que amor y toda volada, y a mí me generaba un rechazo, y yo no sé por qué, porque a nadie le pasaban el laburo. Muy toquetón el hippie, además, muy toquetón, viste que viene y te toca los chakras, tú decís como, no me toqué, para un poco, no conocemos todavía. Sí, ahora que... Atrás de esta máscara de felicidad, escondés algo oscuro, no puedes ser tan contento todo el día, no te creo. Algo oscuro hay. O sea, vos viste un asesinato, algo feo, atrás de eso hay. Charlie, Charlie, pará. Y quiero hacer algunas preguntas de rigor. Entonces, pelo, cling. Pelo limpio, tic. Sí. Odiás a los hippies, tic. Sí. ¿Te considerás buena persona? Sabés que actualmente no. No, yo creo que a medida que fui dejando los hábitos del heavy, me fui volviendo más mala persona. Mira, mira. Corrobora. ¿Cómo decís con tanta liviandad y ligereza que sos mala persona? Así como con... ¿Qué nivel de aceptación o no? La película Nueve Reinas, cuando Darín dice que hay que tener mucho valor para reconocerse un hijo de puta. Sí. Creo que tengo mucho valor. Ah, sos un tipo valiente, valiente. Claro. Con mucho valor. ¿Sabés qué decir eso? Pero es porque se alejó del heavy, ¿eh? Claro, claro. Se alejó de la luz. ¿Sabés qué? Intuyo que esto debe ser también un poco de falsa modestia. Así que para mí sos bueno. ¿Gatos? Gatos, no tanto. Prefiero, tengo perros. Bueno. Le gustan los animales. Ama los animales en general. Bueno, pero cumplís con cuatro de cinco. Charlie, ¿algún tema de tu playlist para musicalizar, aunque sea diez segundos y despedirte? Soy de la esquina, de Hermética. Hermética. ¿Algún tema? Soy de la esquina. Mandar el soy de la esquina de Hermética. Ay, boludo. Bueno, Charlie, te mandamos un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Bueno, otro para ustedes. Ahí se va el angelito. A mí esto me destroza. Abracito. Ay. No puede ser que no sientas ganas de romper cosas y de cagar gente. Se supone que, o sea, la cuestión armónica e instrumental te lleva a destruir cosas. No te lleva a ser bueno. No puedo entenderlo. Yo me declaro a una persona que ama a los metaleros y no a su música. Sí. Yo también. O sea, esto no lo puedo escuchar, boludo. O sea, realmente no lo puedo escuchar y los adoro. A ver. No, y esto es Hermética. Es de lo más escuchable dentro del metal para mí. De lo más amigable. Hay llamados al 4966-8900. Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Yo soy yo? Sí. Y tenés un Ulrich. Tenés un Ulrich para vos. ¿Para qué lo querés el Ulrich? ¿Cómo te llamás? Me recuerdo. Me recuerdo. ¿Cómo te llamás? Javier de Lavallol. Javier de Lavallol. Javier, metalero. Sí, a full. A full. La vos tenés, Javier, eh. Muy tranquilo, Javier. Qué vocesita. Estás tranquilito, tranquilito, Javi, eh. Estás colchonado, Javi. ¿Te levantás temprano? ¿A la mañana? Sí. Hoy me levanté a las ocho. ¿Qué desayunás, Javi? ¿Qué desayunas, Javi? ¿Qué desayunas, el metalero? Y un café negro. Claro. Ambos que sean tan... Uno imagina toda una cosa. En realidad el problema es ese, boludo. Es que uno cuando ve la carcasa, ¿sabes? Por afuera decís esto, esto por adentro, ¿viste? ¿Qué desayuna? Whisky. Claro, claro. Desayuna, no sé, boludo. Sangre. Se corta acá, sangre con licor de huevo. Y hace clavos y se toma un fondo. Y no, un cafecito. Javi, ¿gatos? Sí, tengo tres. Y me encantan. Le encantan. ¿Sos bueno? Amo los gatos. De hecho, ahora estoy en la casa de un amigo que se fue de vacaciones y le estoy cuidando el gato de él. Amá demasiado los gatos. A ver, pará. Nos trasladamos a la provincia de La Rioja. Calor fuerte, enero. Vos estás yendo por un camino tierra y ves que una familia está ahí con una goma pinchada. O sea, ¿frenás a asistir o a preguntarle si necesitan algo? Sí, azul. No lo piensa. No lo piensa. Yo no. Sí, no, ya sabes. Javi, sos bueno. Pongo Justin Timberlake al mango y me voy. Y paso así, paso haciéndoles tuqui, 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 tuqui. Con la cabeza le tiro un poquito de tierra. Javi, hablemos del pelo. Mirá, yo soy pelado, rapado. O sea, no es mi elección. Sí. Pero también hay algo que hay muchos metaleros que son pelados, pero lo compensan con la barba. Eso es fundamental. ¿Sos pelado barbudo? No lo habíamos pensado eso, Javi. ¿Sos pelado barbudo? Sí. Uy, otro que, es otro de esos que el FBI los prejuzga al toque, lo mandan en prisión preventiva. Se muere alguien del edificio y es el pelado metalero ese con barba. Estoy de acuerdo con vos. ¿O no? El vikingo, porque además hay otro acá. Sumó vikingués. Claro. ¿Entendés? Sumó un poco de vikingismo. Javi, ¿sos limpio? ¿Sos una persona limpia? Sí, cambio todos los días. Qué lindo. Bueno, sí. Bueno, eso. Normal, vamos a decir. Normal. Normal, pero limpio. Normal, limpio, obvio. No fanático, porque también cuida el agua. Sí, es verdad. Claro. Javi, ¿tenés algún amigo hippie? Tengo amigos hippies. Ah, muy bien. Este trascendió, trascendió, trascendió. ¿Quién? ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo es el vínculo con el amigo hippie? Bien. La verdad que tengo una amiga, por ejemplo, que fue muy hippie en su momento y se alejó de todo ese mambo y me ha contado que son bastante turbios. ¿Son turbios? Sí. ¿Son turbios hippies? Pero ese es otro estudio. No, ese es otro estudio por otro día, porque si no, es algo quemando cartucho. Sí, sí. Escuchá. ¿Y qué? ¿Y con la música cómo hacen? Ella, ¿qué te pone? Glug gluglu de cuatro pesos de propina, ¿no? La ve la puerca y vos ponés, y vos cambiás por cosa, ¿no? Por metal. ¿Te pone jilguero de espineta? El unicornio azul ayer se me perdió. ¡Ay, qué lindo tema, boludo! Yo estoy mucho más deshilado en la música. Yo también. Te pone pan de espineta, que discaso Arbol, hojas, sal con luz Aproximación Uy, qué lindo A mí esto me encanta, soy una verga Prendelo Escuchá Entonces tenés vínculos hippies, amigos hippies El pelo está rapado con barba, vikingués Algún tema ¿Tenés gato? ¿Todo bien? Todo bien Ah, los tatuajes ¿Tenés tatuajes? ¿Cómo son? Tengo los dos brazos tatuados En uno tengo una serpiente envolviendo una calavera Vos pensás siempre que el policía no piensa Ahora, yo quiero decir algo Quiero preguntar más todavía Por ejemplo, ¿va de la mano con otros géneros en otras artes? ¿Te gusta el gore en el cine? Sí, no necesariamente ¿Son menos impresionables con la sangre o los golpes o lo que sea? ¿O son igual que nosotros? Igual que nosotros ¿Son personas ustedes? ¿Son personas ustedes? No, 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 la pregunta tiene mucho sentido Una persona que tiene calaveras tatuadas Si veo una calavera en el piso Supongo que dice Uy, mirá que buena una calavera Yo digo, chico, vámonos de acá que hay una calavera Claro, él la agarra y la lame Claro, quiero saber eso Quiero saber si es algo solo estético O si es algo de gusto real Está bien la pregunta Aprobado El metal va bastante de la mano con esa estética Entonces por ahí uno ve sangre o ve, no sé, la cabeza de una cabra Y no me genera tanta impresión porque la ha visto en la tapa de un CD Ya lo vi La vio en la casa, en la tapa de un CD Te das cuenta Puede pasar un rato en una morgue Javi, ¿alguna canción para que escuchemos 10, 15 segundos? 20 10 Yo no escuché bien Sí, a ver De nuevo A ver ¿De quién es esta canción? Ah, bueno Bueno, no hacía falta No hacía falta Avizá antes, boludo ¿El batero qué le pasa? Boludo que no avisa ¿Por qué no golpea dos veces los palitos y ya sabemos que va a arrancar el tema? ¿Volta? Un, dos, tres, cuatro ¡Atruda! ¡Dale un golpe de palito, hermano! ¡Oh, ya! Dejalo, ¿eh? El estudio está clarísimo Los metaleros Caso cerrado Son buenos Le gustan los gatos y cuidan su pelo Está 4 a 0 esto Infalible este estudio sociológico de hoy Nos vamos a una espinetita o algo Vamos a algo tranquilo o no ¿Querés ir con el que habías puesto recién, Juan? Sí, por favor, Juan Dale Calma esto La entrada de este tema fue bestial La digestión ¿La viste? ¿Alguna vez? Gracias a todos los metaleros que nos ven y nos escuchan Envíen sus fotos hoy durante todo el programa Se los dedicamos a ustedes Sí